Torneo Plus 30 y Plus 40 es el que se juega en la cancha Cotraeco del Barrio Galán. Tenemos el famoso Plus 30 y el Plus 40. Plus 30 personas de mayores de 30 años que pueden participar aquí en este torneo. Ya vamos en la mitad del torneo. Se juegan de martes a domingo, se juegan los partidos, lo mismo del Plus 40. El Plus 40 lo tenemos un poquito atrasado. En día que tenemos final se ha jugado el torneo del hexagonal de la floresta y eso ha hecho que el torneo se atrase un poco. En el torneo Plus 30 así avanza el campeonato que está a punto de cerrar la primera fase. En el Plus 30 tenemos varios equipos destacados. Tenemos un equipo nuevo y está dando sorpresa que es JR Celulares. El mismo Mármol Fútbol Club que ha participado en otros torneos y no le ha ido tan bien. Este año llevan una gran cantidad de partidos ganados y están entre la cima de los, emputando la tabla. Por su parte en el torneo Plus 40, estos son los participantes y cómo está la tabla de posiciones. En el Plus 40 pues hay equipos que son de nombre y que han marcado la diferencia en todos los torneos y en este torneo no es la excepción que es Droguería Reina. Tenemos también al equipo La Escudería que son equipos ahí que están en la lucha de poder clasificar. Tenemos el equipo Sobre la Roca, tenemos el equipo de Yondó que son amigos Cazaves, entre otros equipos que están ahí pegados ahí para poder clasificar ya que quedan dos fechas para dar los 10 finalistas. Buen fútbol es lo que se evidencia en cada fecha. La invitación la hace la organización para que se acerquen al escenario deportivo. Sí, invitamos a toda la comunidad que se puedan acercar cuando tengan un tiempo libre, puedan acercarse aquí a la cancha de la Cotraeco todas las noches y desgustar del buen fútbol que hay en nuestra ciudad. Los dos torneos se tienen previsto que finalicen en el mes de mayo.